Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video, recuerden que me encuentran en Instagram y en Facebook como desde la grada roja, en este video analizaremos la llegada de Ricardo Jerez a Municipal, comencemos. Ricardo Antonio Jerez Figueroa es un portero guatemalteco nacido el 4 de febrero de 1986 en la ciudad de Guatemala, actualmente tiene 35 años y regresará del fútbol colombiano a su país de nacimiento, donde jugará para Municipal, equipo en el que ya tuvo un paso hace 15 años. Jerez es de los guatemaltecos con mayor trayectoria fuera de nuestras fronteras, en Colombia acumuló más de 150 partidos con Alianza Petrolera y el Deportivo Cali, también jugó en Uruguay y en Argentina. En territorio nacional Ricardo Jerez jugó en Comunicaciones, Cobán, la Universidad de San Carlos, Jalapa y Marquense, siendo este último el equipo donde más destacó en suelo guatemalteco. En selección nacional también tiene un amplio recorrido, portando incluso el gafete de capitán. Jerez llega a reforzar una posición en la que era necesario reforzarse en los últimos años, las posiciones defensivas han sido de las más complicadas en Municipal, pero ¿Jerez es el indicado para reforzar la portería escarlata? Acá inicia mi análisis y para muchos seguramente será una sorpresa escuchar mi respuesta, pero para mí sí es Jerez el indicado. Antes de que me recuerden la infinidad de veces que dije que no me parecía un buen portero, les voy a explicar por qué creo que él es el indicado para resguardar la portería escarlata. La razón más lógica que yo le veo a la avenida de Ricardo Jerez a Municipal es que se estaba desperdiciando la posibilidad de traer un refuerzo extranjero para otra posición, teniendo a Rafael García. El uruguayo que en el último torneo fue suplente de Kenderson Navarro, entonces se trae a Jerez que nos guste o no es un portero de experiencia y sobre todo es guatemalteco, por lo que la casilla de extranjero queda libre y se puede usar para traer un extranjero en otra posición de la cancha donde se necesite, además de que puede ser de ayuda para Kenderson que aún le falta mucho para ser el titular indiscutible en Municipal. Otra razón positiva del fichaje de Jerez es que ha rendido en los equipos donde ha jugado, yo siempre dije que en selección nos costó una Copa un Caf y lo sostengo, sin embargo la afición de la alianza petrolera lo adora, muestra de ello son todos los comentarios que le dejaron en las redes sociales del club colombiano, entonces yo le daré el beneficio de la duda, espero que nosotros podamos ver lo que la afición aliancista veía en él, un portero seguro y experimentado. Obviamente su rendimiento en Municipal lo veremos hasta que se vuelva a competir, puede que no rinda como lo rindió Rafael García, o puede que sí logre hacer las cosas bien, de momento no podemos asegurar que vaya a rendir en Municipal, pero sí podemos decir que era un fichaje necesario, porque no podíamos quedarnos solo con Navarro y mucho menos mantener a Rafael García en la banca, sé que habrán muchos que están en contra de la avenida de Jerez y es válido, en su momento yo también lo estuve, es de conocimiento público que es un portero que no me gusta en lo absoluto, pero analizándolo fríamente y pensando en el bienestar del equipo, pude concluir en que no hay otro portero guatemalteco que me hubiese gustado ver en Municipal, volteamos a ver la liga local y no hay ningún portero nacional que esté siendo protagonista, Hagen está en el extranjero y no creo que en sus planes esté volver a Guatemala, así que por esos factores creo que fue acertada esta contratación, igual si su opinión es distinta, es válida, recuerden que no hay verdades absolutas y me gustaría ver distintos puntos de vista, por lo que en los comentarios los invito a que ustedes dejen su punto de vista, si alguien está de acuerdo con que venga Ricardo y tiene más razones de por qué es un buen fichaje, déjenlo en los comentarios, ahí es el espacio para que debatamos, de mi parte solo puedo desearle éxitos a Jerez y exigirle un buen rendimiento como a todos los demás de la plantilla escarlata, con esto me despido invitándolos como siempre a que se suscriban, si es que aún no lo están, ya que activen la campanita de notificaciones, mis redes sociales están en la cajita de descripción, nos vemos en un próximo video, adiós.